Tengo una chica vacilona Siempre casi diste a la moda Oye chica Vacilona Los domingos cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Cumbia Cumbia Tengo una chica vacilona Siempre casi diste a la moda Oye chica Vacilona Los domingos cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Sale Sale Música Si tú no me quieres querer, si tú no me quieres mirar, si tú no me quieres besar, si tú no me quieres amar, buscaré otro que dé Que me sepa comprender y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres, quédate igualito Si tú no me quieres mirar, igualito Si tú no me quieres besar, igualito Si tú no me quieres amar, igualito Buscaré otro que des, que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú Si tú no me quieres, quédate igualito Si tú no me quieres, quédate igualito Igualito es, igualito es Si tú no me quieres, quédate Si tú no me quieres, quédate Juega, Lucila